Dos reclusos murieron en la cárcel preventiva de esta ciudad y otros 26 fueron recluidos en un hospital afectados de deshidratación severa debido a un posible de cólera. Él está dando tratamiento de inmediato, algunos de ellos presentan signos de deshidratación por los cuales han sido hospitalizados y tenemos que todos los reclusos van a hacer evaluados cada uno de ellos, se van a tomar todas las medidas preventivas para controlar este broto de diarrea que se nos ha presentado aquí en la preventiva. Los reos fallecidos fueron identificados como William Fresa y Héctor Bienvenido Heral, falleciendo el primero la tarde del viernes y el segundo el sábado, quienes al igual que los demás afectados se encontraban en una celda con capacidad para 20 personas, pero donde en la actualidad hay más de 140. El hacinamiento en que se encuentran los reos por falta de agua para limpiar el baño donde hacen sus necesidades fisiológicas ha provocado el brote que se presume podría ser cólera, según explicó el doctor Jaime Rodríguez, director provincial de salud. Usted sabe que estos tipos de brotes de enfermedad de diarrea y de enfermedad respiratoria son frecuentes en lugares como estos, precisamente por el hacinamiento y la poca disponibilidad de agua potable que tenemos en estos lugares. Desde el pasado viernes, las autoridades iniciaron un operativo para trasladar a los presos afectados en ambulancias y camionetas de la cárcel preventiva al hospital Nuestra Señora de la Alta Gracia, pero los familiares expresaron que temen por la vida de sus parientes y esperan que estos sean trasladados al nuevo centro de corrección y rehabilitación de Anamuya. En un reporte especial desde la ciudad de Higüey, provincia de la Alta Gracia, para Telenoticias, Odalis Vega. Gracias por ver el video.